México, luego que el líder petrolero, Carlos Romero de Scamps, reconoció su triunfo en las urnas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá democracia sindical. Al arribar a su casa de campaña en la colonia Roma, agradeció su apoyo al también senador por el desplegado en el que el gremio le desea una gestión exitosa. Cuestionado sobre si está dispuesto a colaborar con Romero de Scamps, López Obrador refirió que eso será valorado. Eso se va a ver en su momento, decir que va a haber democracia sindical y no se va a permitir que haya corrupción, manifestó. Por otro lado, el tabasqueño agradeció las felicitaciones de expresidentes, pero reiteró que ya no recibirán pensión a cuenta del erario. Al arribar a su casa de campaña ubicada en la colonia Roma, indicó que no hay paso atrás en lo anunciado en campaña. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma le agradezco mucho al expresidente Fox por sus palabras y estamos en un tiempo de reconciliación y de unidad nacional, dijo. Les agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona y lo mismo agradezco al expresidente Felipe Calderón, al expresidente Carlos Salinas de Gortari, los que nos han tratado de manera respetuosa. Pero, es que eso ya se acordó, no van a haber pensiones para los expresidentes. Una cosa no quita la otra, sin abundar en detalles, el tabasqueño refirió que en los próximos días continuarán las reuniones de su equipo de trabajo con la administración federal. En cuanto a los conflictos postelectorales en Puebla, apuntó que será la dirigente nacional de Morena, Jade Kolpol-Sursky, quien se está encargando de revisar ese tema. Asimismo, señaló que su triunfo es muestra del apoyo y cariño de los mexicanos, seguidores, son correspondidos y yo los quiero mucho. La gente se ha portado muy bien y amor con amor se paga, en esta nota, futuro de México Andrés Manuel López Obrador AMLO.